Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Unidad, alúmbrame, que sueño con ellos Apenita los vi, jale en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el dolor de los ojos negros ¿Qué haremos para el cielo y por el cielo? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué dudo que seas tan cruel del destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvidas, mi bien, mi abuso, te quiero Esperando que están mis brazos abiertos Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver, nublados en llanto Créeme, triste es no yo, que es triste mi canto Es por estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos amigos Y hoy que tú no creces, tanto del destino Y para un amor, un tierno unido Son en lo cómodos, de miel, leche y trigo Es fruto del amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No olvidas, mi bien, de mucho te quiero Esperando que están mis brazos abiertos Buenas noches, muchas gracias ¿Cómo estamos? Yo creo que todos sabían que veníamos hoy O había alguien que no sabía que veníamos Y hay muchísima gente que seguramente no nos conoce Gente nueva en el pueblo, los niños que ya crecieron Gente de afuera Pero bueno, estamos muy orgullosos de poder estar aquí Surgió la idea de reencontrarnos después de 10 años Venimos con la idea de presentar un video Que es por un problema técnico